Este 5 de febrero inician las labores escolares en todo el territorio nacional. Para este día los establecimientos educativos deben estar impecables. En la ciudad de La Paz los funcionarios municipales cumplen esta tarea como en la Unidad Educativa Brasil, donde se entregará el trabajo de refacción hasta el próximo martes. Como es una unidad antigua, es muy alto los techos y eso hay que ser con detalle, hay que ser con cuidado. Bueno, estamos tardando un poco más en este, pero yo creo que hasta mucho tardar en marcha entregamos esta unidad. Son dos unidades que nos faltan y hasta el viernes yo creo que ya estamos todos. Este es el baño que utilizan los estudiantes de la Escuela Brasil. Sin embargo, las puertas ya están pintadas, están bien. Sin embargo, falta esta puerta, que le pongan las bisagras y que estén como todas las demás puertas. Los obreros que trabajan en esta unidad educativa señalan que hasta el día martes todos esos detalles ya van a estar subsanados. No hay quien controle, patean, jalan, se asojan con las mismas puertas, lo sacan y nuestros carpinteros están viniendo ya en estos días también para ponerlo en condiciones. En la Unidad Educativa Venezuela la situación es similar. La portera de este establecimiento educativo señala que los baños tienen mayor deterioro. Son las mochilas. Ya, no jalan. Y no sé, mucho jalar, será que las mochilas no serán buenas, no lo puedo explicar, pero es el problema. Este es el uno. Sí. Y también todo ese grafite. Este es el grafite también que hacen. Y son los tres turnos, no solamente es de la mañana. Ya. Los tres turnos también utilizan. Sin embargo, los padres de familia no están tan conformes con los trabajos municipales. Que a la fecha no hay ni cambios de vidrios, apenas han alcanzado a pintar las paredes exteriores, ni siquiera interiores. Podrán también ustedes ver con las cámaras las sillas, las mesas rotas que están descompuestas, están pues botadas en el suelo. Estamos a pocos días de inicio de clases y no tenemos pues respuesta de la alcaldía. Aún hay tiempo para que los establecimientos estén en buenas condiciones. Los funcionarios del consejo municipal muy discretamente hacen las verificaciones. Se está verificando que han pintado, que han realizado el mantenimiento de los desagües del agua, filtraciones, no les puedo decir, porque recién ha empezado también el trabajo. Si en las aulas de los establecimientos faltara algún detalle, los padres de familia se organizan como estas madres de familia de la unidad educativa Oscar Alfaro. Entonces nos estamos organizando para eso, para que nuestros niños no se sientan mal, estén cómodos como el año pasado, o mejor que el año pasado más bien. ¿Qué van a arreglar? ¿Qué van a hacer? Vamos a poner cuadros. El año pasado ya hemos puesto cuadritos, algo llamativo para los niños. Este año queremos complementar con las vocales, números, abecedario, ese tipo de cositas. Gracias. 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 Gracias.